Quiero llevarte a un lugar que solo se oye hablar detrás de palmeras Donde el aire sabe a sal y el sol encuentra el mar La-ra-ra-ra Y en la playa, cielo de estrellas Y en la playa, hay luna llena Give me more Give me more Quiero llevarte a un lugar que solo se oye hablar detrás de palmeras Donde el aire sabe a sal y el sol encuentra el mar La-ra-ra-ra En la playa Hielo de estrellas En la playa, hay luna llena En la playa, cielo de estrellas En la playa, hay luna llena Give me more Give me more En la playa, hay luna llena Quiero llevarte a un lugar que solo se oye hablar detrás de palmeras Donde el aire sabe a sal y el sol encuentra el mar La-ra-ra-ra Y en la playa, hay luna llena Y en la playa, cielo de estrellas En la playa, hay luna llena Gracias por ver el video